Mucho, pero este evento se nos ha ido por encima de los 10 millones de dólares invertidos en este proyecto. Ha sido algo que hemos trabajado mucho tiempo, con mucho amor y cariño para Puerto Rico. Este es un evento que no lo estamos haciendo por el beneficio económico. Lo estamos haciendo, como que dice, el give back a todo lo que Puerto Rico ha hecho por nosotros y lo que significa para nosotros, entonces esperamos que esto nos lo disfrute. No, perdóname, ya se está hablando de dinero invertido sin esta producción. Hay alguna manera, yo creo que para que ustedes han hecho algo que tienen el gusto completo, vean cómo se hacía la fe. O sea, yo creo que esto... Lo estamos corriendo en las redes, en las redes, en WhatsApp, todo el mundo me ha estado tirando que cuando el conejo vaya para el choli como tal, o sea, lo van a transmitir en el choli, van a ser como unos hologramas o son unas pantallas, ¿cuál es lo que va a haber en el choli? No, lo que se va a hacer pasando en el choli es la transmisión del concierto que vamos a llevar a cabo en el Irambi. O sea, que no hay nada que sea unos hologramas que va a ser como que va a... Es que en las redes me han evaporado con eso. Y en las redes dicen muchas cosas, pero en realidad aquí en el Coliseo de Puerto Rico lo que vamos a tener es la transmisión como tal del concierto de Benito.